Presidente, voy a intentar ser lo más breve posible. Yo voy a hablar sobre el inacabado plan integral de orientación laboral que hoy ha traído la ministra. Muchas gracias, bienvenida, señora ministra, una vez más a esta comisión. Por fin hemos logrado que venga a hablar de personal, algo que para usted dice que es el principal valor de las Fuerzas Armadas, pero desde luego le ha costado, ha tardado un año y medio desde su nombramiento como ministra para venir a hablar de personal. Pero bueno, como dice el refranero español, más vale tarde que nunca. Aunque eso sí, teniendo en cuenta que no ha sido por voluntad propia, sino que ha sido a petición de mi grupo parlamentario. Y ya sabemos que usted anda en otras cuestiones de su partido político, en la sucesión al señor M. Rajoy, en el tema del famoso máster de su compañera, que usted acaba de defenderla otra vez en las puertas, pero, sin embargo, como le digo, mientras que usted está centrada en más cosas, en cosas relacionadas con su partido, más de 600 militares han dejado ya las Fuerzas Armadas, más de 600 familias se han visto afectadas por una ley de tropa y marinería que, como usted sabe, no se ha implementado como se establecía en la ley, afectando ello al eslabón más débil, es decir, a nuestros militares. El no haber puesto en marcha los mecanismos que la ley establece hace que ahora nos encontramos con estas consecuencias. Miles de hombres y mujeres se ven y se verán en la calle con una mano delante y una detrás por culpa de la incompetencia política de los responsables políticos del Ministerio de Defensa con usted a la cabeza. Y es curioso que quienes a tanto se les llenan la boca, hablando de España, de la patria, etcétera, etcétera, sean después los mismos que dejen tirados a esos militares, esos políticos que después se emocionan cantando «Soy el novio de la muerte». Esos mismos son los que dejan tirados después a nuestros militares cuando se manifiestan en la puerta del Ministerio, cuando hacen huelga de hambre pidiendo un futuro digno. Los que ignoran a los militares y a sus representantes, a las asociaciones profesionales, por algo no querrán colaborar con usted. ¿Por qué? Porque no quieren que vuelvan a utilizarle. Porque después de 12 años de esta ley, después de siete años que lleva usted su partido en el Gobierno, no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué nos dice ahora que usted vaya a hacer realmente este plan? Un plan que ni siquiera está acabado y que, como usted ha dicho, no tiene ni siquiera una cuantía económica. Ha dicho usted, bueno, habrá una partida, pero no ha dicho ni siquiera cuánto. Este plan que usted nos ha descrito es decepcionante. Esto ya lo hemos visto más veces. Un plan sin cuantía económica, como le digo, no es un plan. Si no hay dinero, no hay plan. Ayer le preguntaba precisamente el secretario de Estado sobre Zapromil, que si va a seguir con tres personas y con una página web y dijo que ya veríamos. Es decir, usted también en su discurso militar anunció que estaba muy cerca de sacar este plan integral, pero el caso es que se ha ido a Zaragoza, usted o responsable del Ministerio de Defensa, para anunciar este plan, sin tener en cuenta a las asociaciones profesionales. Por eso han hecho un comunicado denunciando, pues eso que usted les ningunea. Tampoco ha venido antes a esta Cámara sabiendo que, además, nosotros estamos en la subcomisión. ¿Por qué, por ejemplo, no ha implementado lo que decía nuestra PNL, que salió el otro día aquí apoyada, aprobada, de dejar en stand-by, entiéndase, lo que es el despido de militares mientras que no se toma una decisión en esa subcomisión? ¿Por qué no hace eso? Eso sí que sería un gesto importante para ayudar y colaborar con los militares de tropa y marinería. Usted sabe que este plan que hoy nos ha anunciado es más de lo mismo. Lleva 12 años y, después de esta ley, usted es siete años en el Gobierno y no se ha hecho absolutamente nada por nuestros militares. Usted sabe que es mentira, que viene aquí a vender más humo. Esto no se lo cree ya nadie. Por lo tanto, lo que le pido es seriedad, porque esto no se puede hacer con nuestros militares de tropa y marinería. Ellos han cumplido. La que no ha cumplido es la ley porque… Señor Delgado, debe terminar. Acabo, acabo enseguida, señor presidente. Porque nuestros militares sí han cumplido. Quienes no han cumplido es la ley. La ley no se han puesto en marcha los mecanismos que establecía. Hay artículos que establecían que se tiene que hacer lo que usted dice ahora que viene a hacer. Es decir, ¿por qué nos tenemos que creer que ese plan que usted dice qué va a hacer ahora se va a llevar a cabo si en siete años de Gobierno usted no lo ha puesto en marcha? Nada más y muchas gracias, señor presidente.